voy a limpiar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí a ver el cabello por acá y ahí va, va a ser más que suficiente porque pigmenta mucho, 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 mucho y aplicamos aquí, eso es hola, ¿cómo estás? hi, 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 hi antes de comenzar con este tercer video de esta semana hashtag una semana con Gess quiero recordarte que puedes ser uno de los ganadores de los 14 videos personalizados que estoy sorteando en pantalla aparecerán las formas de participar y de igual manera, si tienes mayores dudas puedes checar el primer video, el primer video, el primer video de esta semana, ahí te explico todo, todo, todo con lujo de detalle y ahora sí, espero que disfrutes mucho este roleplay no olvides compartir, no olvides darle like a este video y bueno, de una vez, vamos a comenzar hola, hola hermanita, ¿cómo estás? ok, sí, yo estoy terminando de mandar un correo necesitabas algo ah, estás un poco aburrida ah, pues, bueno, si quieres podemos ver alguna película o algo así, después de que termines de mandar este correo que ya, ya me falta poco a ver enter, ahí está listo sí, te decía, si quieres podemos ver alguna película o podemos, no sé, jugar videojuegos o te puedo maquillar si quieres no sé, que se te antoje más ok sí, claro sí, sin problema, yo puedo maquillarte ya sabes que sí, que me encanta hacerlo entonces, bueno, ya traes tu cara limpia bien si quieres toma asiento voy a ir por el maquillaje y ahorita regreso a maquillarte para que te distraigas un poquito y para que quede súper, súper, súper bonita de por si tú ya eres bella sí entonces, bueno, siéntate y voy por el make-up make-up, make-up, make-up voy a limpiar tu carita con una toalla facial para retirar el exceso de polvito o de grasita que puedas tener voy a limpiar por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí voy a aplicarme un poquito de spray para terminar de limpiar mis manos porque voy a tocar tu carita así que quiero cerciorarme de tener las manos 100% limpias huele muy rico, mira a ver voy a tocar por aquí por aquí creo que hace falta hidratar un poquito así que para eso voy a aplicar una cremita facial que yo creo que le queda súper bien a tu tipo de piel voy a poner esta crema en tu cara ok a ver aquí 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 por 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 aquí perfecto ahora voy a hidratar con este serum facial porque antes de poner el maquillaje bueno tenemos que tener la piel hidratada así que a ver voy a poner así que a ver voy a poner aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí ahora voy a esparcir así de esta forma suave suave suavemente muy 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 bien bueno ahora que ya tenemos la carita lista vamos a comenzar a maquillar para esto tengo estas dos bases que son de la misma línea solo que una es más clara y la otra es más oscura no sé cuál te queda mejor yo creo que te queda mejor esta porque esta a lo mejor te queda un poquito más clarita así que la voy a poner en tu carita a toquecitos ¿sale? ok entonces bueno voy a abrir mi base y voy a poner por aquí 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 sabes que voy a tener que recoger tu cabello un poquito de la parte de enfrente porque se viene hacia adelante y no quiero que se manche con la base así que voy a poner esta pinzita primero aquí a ver listo ahora voy a poner esta otra a ver el cabello por acá y ahí va eso es muy bien muy bien muy bien listo ahora que ya tenemos el cabello recogido voy a tomar mi esponja para dar toquecitos en tu cara por aquí por aquí 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 tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita Voy a aplicar corrector para las ojeras, solo necesitas muy poquito A ver, eso es Perfecto, casi no tienes ojeras Me encanta, me encanta que casi no tengas ojeras Voy a difuminar con mis deditos Eso es Ahora voy a sellar Este polvo huele riquísimo, huele a plátano Así que a ver Tomo producto y... Eso es Ahora voy a hacer tus cejas Para esto tengo este lápiz Por un lado tiene el lápizito y por otro el peine Así que voy a peinar Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Bien, ahora voy a rellenar A ver, voy a hacer pelitos, hacia arriba, simulando tu ceja, tu ceja, tu ceja Rellenando tu ceja, tu ceja, tu ceja, tu ceja, tu ceja, tu ceja Me encanta como se te ven las cejitas Ahora voy a hacer tus ojitos Tus sombras, te late Mira, tengo varios productos que están súper buenos Me acaban de llegar Y no los he estrenado Bueno, solo algunos tonos Quisiera poder probarlos contigo No sé si te late la idea Estos son primers para sombras Pero con color, mira que belleza Por ejemplo, checa este color Está increíble Yo ahora mismo traigo un verde Este verde Que no lo tengo aquí en mi mesita Pero si tú quieres voy por él para ponértelo Pero tengo varios colores Todos estos Tengo este también Tengo este morado Mira Tengo verde Pero este es un verde limón Súper fuerte Tengo un color carne también Que ya lo usé No sé si te late a que probemos alguno Sí ¿Cuál te gustó más? Ah, el rosa y el morado Este rosa Sí, la verdad es que está divino Está súper, súper precioso A mí me encanta Si quieres Puedo usar el rosa Y ponerte una sombra morada también Ok Bueno, entonces voy a aplicar Este primer Está nuevo No lo he abierto Solo lo voy a estrenar contigo Y voy a poner Un poquito aquí Yo creo que con esto Va a ser más que suficiente Porque pigmenta mucho Mucho, 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 mucho Y se distribuye súper bien Mira Este va a ser el que voy a poner Aquí en tu parpadito Como una base Lo voy a difuminar 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 Voy a tomar esta paleta Esta paleta Tiene todos los tonos Que te gustan Mira Así que voy a tomar Esta sombra morada Y la voy a aplicar En la esquina externa Eso es Ahora acá Me encanta Como se ven tus ojos Porque es rosa En la parte inicial Hasta la mitad Con la cremita Rosa El primer rosa Que pusimos Y en la esquina externa Tienes morado Solo voy a dar Mayor profundidad Con este Otro morado Y este Va Solamente En esta Partecita externa Sin subirlo Demasiado Por aquí También Y un poquito Abajito Listo Me encanta Como se te ven los ojos Ahora Voy a tomar Con mi dedo Esta sombra Beige Que Me va a servir Perfectamente Para Iluminar Tu lagrimal Eso es Que bonita Que bonita Te ves Me encanta Como te ves Ahora Voy a poner Un poquito De máscara Para pestañas Solo un poquito Porque Porque Vamos a aplicar Pestañas Falsas Aquí abajo También Eso es Estas son Las pestañas Que te voy A aplicar Siento Que Se te van A ver Hermosas Mira Mira Que Belleza Voy a tomar Mi Pegamento Y Voy a aplicar En la Pestañita Voy a Voy a esperar A que Seque Un poquito Y Ahora Si Como este Pegamento Seca Muy Rápido Voy A aplicar A ver Va a ir Aquí Eso es A ver Voy a mover Para que se quede Pegadita Listo Me encanta Ahora Voy a Preparar La Otra Pestañita Con Pegamento También Que Se 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 Aplicamos Aquí Eso es Igual Voy a mover Un poquito Para acomodar Para acomodar Para acomodar Eso es Que Bella Que Bella Que Bella Que Bella Pues bueno Ya casi Acabamos Pero Nos falta Algo Muy Importante Vamos A darle Color A tu Carita Con Este Bronzer Que Me Encanta Y sé Que a ti También Te va a gustar Mucho Voy a Tomar Una Brocha Una Brocha Una Brocha Una Brocha Esta Y Vamos A aplicar Aquí Eso es Eso es Que Hermosa Que Hermosa Te ves Me Encanta Maquillarte Porque Aparte Todo Lo Que Te Pongas Se Te Ve Increíble Eso Eso es Que Que Bonita Que Bonita Se Me Olvidaba Poner Un Lapiz En Tu Línea De Agua Inferior Yo No Traigo Porque Ya sabes Hermanita Que Uso Lentes Y Se Me Ensucian Con Estos Productos Pero A ti Se Te van A ver Increíbles Estos Lápices Delineadores Por El look De Ojos Que Elegiste Se Me Ocurre Que El Blanco Te Va A Quedar Super Te Parece Ok Este También Está Nuevo Y Es De La Misma Línea De Estos Productos Así Que A Ver Voy A 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 Con Mucho Cuidado Eso Es Me Encanta Era lo que le faltaba A tu look De ojos Ahora Vamos a maquillar Los labios Traigo Este Labial Bueno Es un lápiz Delineador Más bien Que Lo voy a usar Como labial Mira el tono Es Super 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 Bonito Y Creo Que Va a Quedar Perfecto Con Tu Maquillaje De Ojos Así Que A ver Voy a Delinear Tus labios Por aquí 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 Y Y Los voy a rellenar Ahora Eso es Y ahora Aplicaré Este Lip Gloss Que siento Que combina Super Super Padre Con El Lápiz Que te Acabo De Poner Además Tiene Brillitos Como Te Gusta Así que A ver Por aquí Eso es Eso es Que bonito Se te ve Super Bello Me encanta Voy a Retirar Las Pinzitas Que puse En tu Cabello Primero Con Mucho Cuidado La De Este Lado Y ahora Con Mucho Cuidado La De Este Lado Perfecto Pues Listo Mi Hermosa Ya quedó Tu Maquillaje Espero Que Te guste Mucho Te voy A prestar Un Espejo Dime Que Opinas Te Gusto Ay Me alegra Tanto Que Bueno Cuéntame Que Vas A Hacer Con Este Maquillaje Si Porque Tienes Que Salir Tienes Que Aprovechar Ve Al Cine Si Si Yo Creo Que Podrías Ir Al Cine Si No Está Tan Dramático Se Ve Lindo Perfecto No Yo No Puedo Ir Porque Tengo Que Terminar Unas Cosas Le Ver A Que Te Hayas Distraído Un Poquito Y Que El Maquillaje Te Haya Relajado Y Sobre Todo Que Te Haya Gustado Perfecto Bueno Pues Yo Me Quedo Aquí Porque Voy A Seguir Mandando Correos Y Pues Tú Ve Al Cine Y Pásala Bien Si Te Quiero Mucho Bye Bye